¿Les parece bien si escuchamos al Piojo Herrera? Vamos a escuchar a Miguel Leroy. No, el Piojo dirá lo que quiera. Sí, José Ramón, con respecto, el máximo ganador en la historia de la América. Sí. Como entrenador, ¿eh? Perfecto, está bien. Es el que más ha dirigido también. Así que tú y el Antonio Carlos Santos, calladitos esta noche, por favor. Vamos a escuchar al Piojo Herrera. ¿Yo qué tengo que ver? La verdad, hoy me tengo que ir no tranquilo. No, tomamos tres puntos muy conscientes de que nos sirven, pero no tranquilo porque el equipo no jugó bien. Fuimos certeros, fuimos un equipo que tuvo las posibilidades y las concretó, pero nos está faltando tener volumen de juego, ¿no? Esa es la realidad. Estamos muy conscientes de eso. Y sí, de localía hay que estar aprovechando. Nos tocan partidos de local, ya tenemos que aprovechar. Pero hay mucho, mucho que mejorar, ¿no? La verdad es que hoy ha sido un partido donde el equipo ha sido contundente, pero nos faltó la posición de la pelota y eso es lo más importante. Me deja agradecido con todos los jugadores que me ha tocado dirigir en este club desde que llegué la primera vez en el 2011, en diciembre del 2011. Entonces, contento, contento con cada uno de ellos por el esfuerzo, por la determinación que han puesto, por tener el éxito que ellos consiguen dentro de la cancha por su quehacer, por su contundencia, por conseguir los logros que hasta el día de hoy se han dado. Y agradecido con ellos nada más. Son estadísticas, a ustedes les sirven los números. Estoy contento, pero nada más por el triunfo hoy, ¿no? La verdad es que no es nada elocuente. Seguiremos sumando. Lo importante es ganar títulos acá. Las victorias suenan, pero los títulos son los que realmente dan los lazones. Bueno, ahí está Miguel Herrera. Fíjate bien, dijo algo muy importante, una frase muy importante, dijo el piojo. Quitando los elogios de los partidos, de los jugadores, de los triunfos que ha obtenido, de cómo obtuvo el triunfo, dijo, nos falta volumen de juego. Es lo que le falta a América. Volumen de juego, posición de balón. Hoy posesión tampoco la tuvo y ganó el partido, pero le falta volumen. Ahora, José Ramón, con esos jugadores y con volumen de juego, luciría enormidades porque tiene un buen equipo de fútbol. Estoy de acuerdo contigo, pero mira qué bonito es pasar por una crisis fútbolística o una crisis de juego, Rafa, siendo líder general de la competencia. No, la América no está en crisis. Esto quiere decir que cuando la América ande bien, va a sacar ventaja de los demás. Sí, claro, es lo que tú piensas. Si los resultados se te dan sin jugar bien, tú consciente de que el equipo no tiene el volumen de juego, no tiene la profundidad que tú pretendes, etcétera, etcétera, consciente que se te han presentado como a todos los equipos inconvenientes. Pero bueno, tienes a la mano resolver el tema porque tienes un buen plantel. Entonces, yo creo que lo de la América hoy queda como una victoria sin haber jugado un buen partido y que el equipo está encaminado y seguramente va a calificar y es un candidato al título. No tengo duda. De acuerdo. Se dice rápido, David. No está dirigiendo el Real Madrid, está dirigiendo el Real Madrid, está dirigiendo el Real Madrid. Bueno, tú trajiste la comparación al Madrid, José Ramón, ¿eh? David. Perdón, Chelis. Bueno, París, señor Más, si quieres. 134 veces, 134 veces que comes sopa caliente. Son muchísimas veces, muchísimas veces. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, señores, alguien dijo para mí, no sé si fue Rafa Puente, que hoy Mazatlán jugó su mejor partido de la temporada. No, para mí sí. Vamos a Juan Francisco Palencia, hablando después del juego. Fueron 10 minutos de un desconcierto de nosotros, de errores que no debíamos de haber cometido. Pero el equipo no se cayó. Y quiero con lo que dices tú, que el equipo se cayó. El primer tiempo tuvimos muchas ocasiones de gol. No las concretamos. Desafortunadamente no estuvimos atinados. Y después del tercer gol, creo que el equipo siguió insistiendo. Seguió provocando jugadas de gol, con centros, con disparos. Creo que el equipo simplemente no estuvo atinado y América nos convirtió las ocasiones que tuvo. Ahí fue la diferencia. No, yo creo que Rafa es una persona bastante fuerte mentalmente. Fue un error posicional que tuvimos. El arquero no debería de estar ahí donde estaba. Y Aldo, cuando se posiciona, se posiciona tarde donde debe estar. Pero fue un error posicional. Después de eso, él siguió pidiendo la pelota, siguió teniendo la pelota, siguió dando circulación, lo que le pedíamos. Entonces, en ningún momento se cayó. Él siguió adelante con las consiglas que tenía. Bueno, ahí están las reacciones del América 3, Mazatlán 1. Le viene ahora a la América un calendario bastante interesante. Tiene que afrontar los tres clásicos en el mes de septiembre. Los tres clásicos de forma consecutiva. Cruz Azul, Pumas, Chivas. Lo cual, obviamente, va a poner a prueba al equipo, José Ramón. Y también al Piojo Herrera. En un momento en donde la América no está tan bien futbolísticamente hablando. Por supuesto que lo va a poner a prueba porque Cruz Azul, Pumas, aunque esté invicto de milagro, como dices tú. Y Chivas, ojalá repunte, porque ya es hora de que repunte el equipo del Guadalajara, le den batalla a la América. Es lo que queremos porque el torneo está resultando, quitando Cruz Azul, bastante flojo el torneo. Un torneo que no tiene descenso, que no tiene ascenso. Es un torneo como de juguete. A ver quién gana, quién está en primer lugar, quién pasa al segundo, quién pasa al tercero. Es un torneo que no tiene la pasión que puede tener un torneo de ver quién va a bajar. Es un torneo totalmente... Jugado en plena pandemia. Correcto, pero así va a nacer durante cinco años, Fighterson. No hoy, durante cinco años. Claro, cuando la gente regresa a los estadios. No hay descenso ni ascenso. Ah, correcto, pero la gente va a regresar a los estadios. Ah, bueno, la gente. No lo pongas tan lejos. La gente. Algún día volverán, ¿no? Si quiere regresar después de ver este fútbol, a ver si regresa. Chelys, ¿tú ves realmente un torneo aún más irregular que otros en el historial reciente del fútbol mexicano? No, lo veo totalmente diferente. Lo veo que nadie hizo una buena pretemporada. Lo veo con muchos problemas de contagios. Lo veo con muchas lesiones musculares. Es totalmente diferente este torneo. Y yo les doy las gracias a los jugadores y a los equipos porque nos están divirtiendo. De alguna manera nos divierten. Gracias. Entretienen. Están haciendo un esfuerzo como se pueda, ¿no? Rafa Puente, ¿tiene validez? ¿Qué tiene validez en este fútbol mexicano? Ya hablamos de que el América es un equipo que no encuentra todavía un nivel futbolístico. Hemos hablado de que Pumas y su invicto, bueno, tampoco ha sido un nivel muy parejo. ¿Lo de Cruz Azul es real para ti, Rafa? No, es irreal. Partido de la clase que es atípico, digo, por supuesto que es un torneo totalmente atípico. Y ninguno, ninguno de los equipos está en su verdadero potencial. Quizás el que más lo reciente que fue el que mejor terminó el torneo que se suspendió por el inicio de la pandemia es Cruz Azul. Cruz Azul. Lo ha reflejado en estos partidos que también ha rescatado algunos partidos sin haber hecho un gran fútbol y con una buena dosis de fortuna, ¿no? Que esto va acompañado generalmente en todo. Ahora, que este nivel que está ofreciendo el fútbol mexicano, no quiero decir que esté muy, muy lejos de la realidad, del potencial que se exhibe en todos los torneos. Sí creo que está por debajo, sigue siendo inconsistente, irregular y veo a Cruz Azul como el equipo más que se ha adaptado mejor a las circunstancias con las que se está jugando y quien está ofreciendo, la verdad, un funcionamiento colectivo mejor que los demás contrincantes, ¿no? Sí, Rafa, es el más consistente el Cruz Azul, ¿no? Sí, sí, no, bueno, sin duda. El más consistente y además está peleando contra su propia pandemia, su propia crisis, su propio virus, ¿no? Eso es otra cosa, es otra cosa.